Vamos a ver, operaciones con números y precedencias de operadores. Por favor, por la gloria de mi madre, operen primero los paréntesis, luego multiplicación y divisiones, y luego sumas y restas, y si después nada. Lo que he dicho, paréntesis, multiplicación y divisiones, sumas y restas. Por ejemplo, tú no sé si lo ves, pero yo sí lo veo. Yo veo aquí, mira, mira lo que veo. Veo esto, pero si yo míralo ahí, no está viendo la pantalla. El alumno acaba de levantarse y venía a ver monitor porque tiene una pantalla ahí, pero no lo ve. Aquí hay dos operaciones que se pueden hacer antes, que son 45 por 2, que da 90, y 22 entre 2, que da 11. Yo haría antes 17 menos 11, que es 6, 90 más 6, 96, bien. Vamos a ver, Darío, es para que tú lo vayas haciendo a la vez que yo, no que te esperes. Pues si te espera, tardamos 3 horas y a mí me pagan menos por los vídeos, yo lo que quiero es dinerito, ¿vale? Es que me lo piden, tú sabes. Igual que a ti, ¿cómo no va a comprar? Que te piden dinero, a mí también. Silencio. Silencio. Que alegre en el bicinario, pero se me cambia de alegre, ¿no? 53 más 19, menos 9 más 13, por 3. Primero los paréntesis, 53 más 19, ¿cuánto es? Darío, 53 más 19. Muy bien. Menos, y ahora abro paréntesis, 9 más 13. Entonces, aquí, ¿qué operación hago antes? 72 menos 22, 22 por 3. Muy bien. Este es que lo has hecho bien. Eres un monstruo. Monstruo. Eres un monstruo, pero para que tú veas que las cosas que no se practican se olvidan. Ya, el mínimo común división se lo me ha acordado. Mínimo común múltiplo. Máximo común división. Ah. Vamos a ver. Aquí se puede hacer primero estas 3 y esta. A ver, 10 y 2 entre 3, ¿cuánto es? 3. ¿Y 6 por 2? 2. Menos, 21 entre 7. 3. Y 12 menos 3. 8. 7. 12 menos 3. Ah, menos. 9. 9. Lo he visto más inteligente, hazlo. Que voy a empezar con otra cosa.